Hay ahora el tiempo de la palabra, que viene mi hermano Iván con el mensaje de esta noche. Agarramos lo que es para nosotros, pongamos atención siempre a la palabra bendita, porque a eso es lo que venimos. Gracias, damos Señor, porque siempre los que predicamos aquí, predicamos una palabra del Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a comenzar en esta hora, yo le voy a pedir que se ponga sobre sus pies, vamos a ir rápidamente allí al libro de Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 18. Le da un amén cuando lo tenga para que así todos juntos demos lectura a esta palabra. Gracias, Señor. Gloria a Dios, aleluya, mire que precioso un día más que el Señor nos permite poder venir a su casa. Es un privilegio ya que muchos no amanecieron, muchos ya no pudieron levantarse de sus camas, muchos de sus camas lo llevaron a otra cama, a un hospital, y muchos amanecieron en una cárcel o tal vez en otro lugar, pero usted y yo, Dios nos guardó hasta el día de hoy. Así leemos la palabra del Señor en el libro de Primera de Juan, capítulo 2 y su versículo 18. Dice, dice, mire, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene. Padre, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Oramos, Padre, en esta hora le damos gracias, Señor Jesús, Padre eterno, en esta hora, Padre glorioso, que vamos a escrañar su bendita palabra, denos sabiduría, denos entendimiento, denos las palabras, Señor, para que puedan llegar a estas personas a las cuales usted debe hablar en esta hora a través de milagros. Padre amado, bendiga, Señor glorioso, su santo pueblo, bendiga su tierra, Señor glorioso Israel, bendiga a ese pueblo que aunque ahorita, Padre santo bendito, les ha venido un tiempo difícil, Padre, pero usted lo guarde. Guarde también a todos los cristianos, a todos los que hemos conocido por su amor y por su misericordia. Amén y amén. Tome su asiento, así este, como leímos, mire qué preciosa esta porción que leímos acerca del anticristo, ese mismo es el tema que trae este mensaje, el anticristo. Ahorita vamos a ver por qué es que Jesús trajo este mensaje, el apóstol Juan, perdón, fue quien trajo este mensaje acerca de cristianos que en algún momento caminaron en la palabra, pero por cualquier motivo, por cualquier circunstancia, se volvieron al mundo, porque dice la palabra de Dios que no permanecieron, salieron, dice, de nosotros, pero no eran de nosotros, porque no permanecieron. Mire qué precioso es el permanecer, nosotros tenemos que permanecer hasta que Cristo venga, hasta que el Señor Jesucristo venga en las nubes por segunda vez, nosotros debemos de permanecer unánimes, unidos en el temor del Señor, en el amor y en la misericordia. Mire lo que dice, lo que yo escribía, dice, no sólo en los días del Señor Jesús han habido hombres que se apartaron del Evangelio y negaron al Señor Jesús. Como está escrito, que en los tiempos del fin, muchos se volverán al mundo o al tiempo de donde fueron sacados y traídos al Evangelio, pero no permanecieron, sino que amaron lo del mundo y pusieron su confianza, pusieron sus ojos en las cosas del mundo y volvieron atrás. Pero la palabra de Dios dice que en el tiempo del fin, cuando los días sean prestos al final de los días, muchos negarán la fe y se apartarán del camino de Dios. Y dice, volverán de donde salieron para negar la deudad del Señor Jesús. Mire, muchos apostatarán de la fe, muchos se volverán atrás. Pero ahí mismo, mire, seguimos continuando con el número, leímos el 19, ¿verdad? En el 20 dice, pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito, dice, como si ignorases la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Y el 22 dice, mire, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Mire, que tremendo hermano, hoy en día como sabemos muchos, mucha gente, por cualquier sea el motivo, por cualquier sea la razón, han dejado el Evangelio, le han dado la espalda a Dios, se han vuelto de lo que, de donde el Señor Jesús los sacó, aleluya. Muchos hermano, por cualquier cosita, por un, este, porque alguien no le dio la mano, porque alguien dijo algo, por cualquier razón, se van nuevamente de donde los sacó el Señor. Muchos el Señor los sacó de la borrachería, pero caminaron un tiempo y de ahí se volvieron. Muchos caminaron en cualquier camino que anduvieron en el pasado, pero se vuelve nuevamente el hombre y hace cosas peores. Pero Dios dice en esta hora que nosotros que estamos aquí, los que han venido al Evangelio, los que caminan, dice el Señor, que permanezcan, para que en el día del final, en el día que suene la trompeta, no sean avergonzados, juntos con aquellos ángeles que no permanecieron. Denle un aplauso al Señor en esta hora, si usted puede, aleluya. Dice, como sabemos que estamos en el camino de Dios, porque tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que nos da la convicción, es el que nos da la seguridad, que nosotros no estamos perdiendo el tiempo, que nosotros no nos juntamos únicamente para venir a ver cómo estamos vestidos, si traemos corbatas, si venimos con el pelo largo, si lo traemos cortito, si venimos limpios, si venimos planchados. No nos juntamos para venir a vernos lo de afuera, sino que nos juntamos para venir a alabar a Dios, para decirle, Señor, gracias, porque este día, papito lindo, por su misericordia, cuantos que van en el camino hasta donde nosotros viajamos todos los días, como dice el hermano, son muchísimos los accidentes que pasan, pero mire, el Señor nos permite que nosotros regresemos a casita, así como salimos, aleluya. Como nosotros no debemos de darle gloria a Dios, como nosotros no debemos de darle honra, como no debemos de alabarlo, si el Señor, aleluya, cuando andábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice su palabra, que Él nos amó y envió a su Hijo amado Jesucristo. Muchos dicen que la sangre de Jesús es la que nos limpia, es la sangre de Jesús la que nos limpia, pero déjeme decirle algo más importante, para mí el sacrificio más grande lo hizo cuando Él estaba con el Padre, y dice la palabra que se despojó de toda su gloria, por eso le dijo a Pedro y a sus discípulos, si vosotros habéis visto al Hijo, donde estaba con el Padre, de donde vino y todo lo que dejó, no dirías, palabras duras, son las que tú hablas, porque déjeme decirle, el sacrificio más grande que el Señor Jesús hizo, fue dejar toda su grandeza, si Él es Dios, si a Él ángeles le alaban, ángeles le adoran, y déjeme decirle, Él dejó toditito eso, todo eso que Él tiene en el cielo, cuando la palabra no dice cuánto tiene o cuánto hay allá, pero Él se despojó de todita su gloria, aleluya, solamente para que usted, hermano, y para que yo seamos salvos. Vale la pena, denle un aplauso al Señor, aleluya. Bendita la palabra de nuestro Dios, aleluya. Nuestro Dios es perfecto, nuestro Dios es un Dios de amor, nuestro Dios es un Dios de misericordia. Miren estos días lo que está celebrando la gente, toda la gente allá afuera, usted va a ver cuántas casas le ponen y le hacen cosas, sembrando huesos y poniendo cuántas cosas para adorar a Satanás. Ellos son mejores adoradores que muchos de los cristianos, aleluya. Muchas veces a nosotros incluso nos da vergüenza caminar con la Biblia en nuestras manos, aleluya. Vestirnos como nos vestimos, aleluya. Pero déjeme decirle, el mundo, miren, el mundo no tiene vergüenza de celebrarle a Satanás. Usted va a ver en aquellas casas donde han puesto la bandera del homosexualismo y del lesbianismo, a ellos no les da vergüenza decir lo que son. Tampoco al cristiano tiene que avergonzarse. Nosotros tenemos que andar todo el tiempo, aleluya, con ese temor, con ese temblor, de que nosotros debemos de testificar cada día que nosotros somos hijos de Dios, aleluya. Bendita la palabra de nuestro Dios, aleluya. Nosotros tenemos la verdad porque sabemos y hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios y que resucitó de los muertos y está sentado a la diestra del Padre, aleluya. Dios dice que un día vendrá por su pueblo, por quienes le recibimos un día y que le seguimos y esperamos que él regrese, aleluya. Mire qué precioso. Por eso nosotros, esa es la única diferencia del cristiano convertido, del cristiano que verdaderamente ha hecho esa confesión. Confesión, no todo el que dice Señor, Señor, dice la palabra, es digno de él. Porque en aquel día dice que muchos dirán, Señor, pero en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos tantas señales. Pero dice la palabra que en aquel día el Señor les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Mire, hermano, qué importante es que nosotros nos mantengamos humildes, que nosotros seamos humildes, que nosotros no seamos como en aquel día que le decían al Señor que usted se recuerda que estos varones iban discutiendo en el camino porque el Señor les había dicho que se iba. Y ellos iban discutiendo, no iban discutiendo quién iba a ser el que le iba a servir a los demás o quién le iba a lavar los piecitos, sino que iban discutiendo quién iba a ser el mayor. Pero el Señor Jesús, que conoce los corazones y conoce todas las cosas, él no les dijo el que predique más bonito, él no les dijo el que eche más fuera demonios, tampoco les dijo el que den más, hable más bonito de mí. Él sencillamente le dijo, el que sea servidor de todos, el que se humille ante los demás, ese será el mayor. Porque en el mundo le dijo, hay muchos que cualquier cosita los hace sentirse grandes. Por eso dice el Señor que en el Evangelio es mejor ser menos y ser más allá en el cielo que aquí decir yo soy algo cuando no somos nada, dice la palabra. Si algo somos, no es por lo que hacemos, no es porque predique, no es porque hable, no es porque cante, no es por nada de eso, sino por la relación que yo tengo con el Hijo de Dios, aleluya. Porque lo que Él hizo en mi vida, eso es lo que hace la diferencia en mi vida y en su vida, aleluya. Denle un aplauso al Señor en esta hora, porque Él vive, también nosotros viviremos, dice la palabra del Señor. Dice Dios, sabemos que un día Dios enviará por segunda vez al mundo a su Hijo amado, para que se cumplan las palabras de las Sagradas Escrituras, seremos llevados por los ángeles. Donde dice la palabra que nos juntarán en las nubes, primeramente dice que resucitarán los que hayan muerto primero y después los que estemos vivos. Si usted y yo estamos vivos cuando el Señor Jesús venga, seremos transformados y si no, pues dice la palabra que resucitaremos. Pero de cual sea el modo, no importa, porque dice la palabra que seremos juntados con los ángeles y seremos llevados allá en las nubes, donde recibiremos al Señor, o más bien dicho, donde Él nos recibirá y nos llevará allá a ese lugar precioso que Él tiene para usted y para mí, si permanecemos hasta el final. Esta carrera, hermano, es una carrera de distancia, no es una carrera de 100 metros, de 200 metros, donde el que corre más rápido gana. Esta carrera es de distancia, es desde el día que dijimos al Señor, yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, hasta el día que tiremos la patita, o que sea que Cristo venga. Hasta entonces, hermano, mantengámonos, no se deje rendir, no se deje vencer, tome fuerzas y siga al Señor, porque lo que Cristo tiene para su vida y para mi vida es algo que aquí en la tierra ningún rey, ni a un salomón lo ha podido tener. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Qué precioso el Señor! Porque Él dijo, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, también vosotros podáis estar. Mire que hermoso, que Él no solamente nos va a dar la bienvenida y nos va a dejar allá en aquella ciudad hermosa, donde ya no lo vamos a volver a ver, porque como los presidentes, usted ve los presidentes, una vez llegaron al poder, ya nadie lo volvió a ver. Hay muchos que salen hasta con una escolta, hasta de 100 hombres que no los pueden ni, es más, hasta en carro de hierro, para que no les pase nada. Pero el Señor dice que Él nos llevará a pastos verdes, Él nos estará con nosotros. Usted ha visto un pastor con las ovejas, ¿verdad que no las deja y se va? Y le voy a decir por qué, yo en una ocasión, fíjese, lo experimenté y me dio una curiosidad de ver este rebañito, algo curioso que sucede. Fíjese que iban caminando o estaban pasteándolas en un campo y todas estaban así como en línea en la carretera y estaba el montón así en línea. Y fíjese que ninguna se movía de allí, pero vino una que comenzó a cruzarse la calle y mire, todito el rebaño se pasó. Por esa razón es que nosotros necesitamos a este pastor, de pastores, para que donde Él esté, nosotros ahí estemos. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Bendita la palabra del Señor. Por eso hermanos, nosotros no debemos de apartarnos, porque si nos apartamos de Dios, si nos apartamos del Evangelio, también nosotros vamos a ser unos anticristianos. Y yo no quiero que me digan aquel día, apartate de mí, hacedor de maldad. Por eso hermanos, debemos de caminar cada día, viviendo como si fuera el último día de nuestra vida, arrepintiéndonos, no es que no pequemos, todos los días pecamos, de una o de muchas maneras, pero somos pecadores y le fallamos al Señor. Tal vez no de la misma magnitud, pero pecado es pecado. Y como dice el Señor, solamente Él es santo. Él es el único que tiene ese título que caminó en la tierra, pero no pecó. Así que hermanos, nosotros tenemos que seguir al Señor. ¿En cuál versículo nos quedamos? En el 23, ¿verdad? Todo aquel, dice, que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Mire hermano, aquí encierra una gran enseñanza, esta porción de esta palabra. Porque mire qué precioso, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Mire qué precioso es hermano, que usted y yo nos encontramos en este lugar hermoso, donde se predica al Padre, donde se predica al Hijo, y donde se predica al Espíritu Santo. Porque hay lugares, o hay personas, o hay religiones, que no creen en Jesucristo. Muchas dicen, algunas dicen, que Jesús es únicamente el mandadero. Pero déjeme decirle, dice aquí que el que no recibe al Hijo, tampoco puede tener al Padre. Porque ellos son uno solo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo no puedo decir, yo creo en Dios Padre, pero yo no creo en Hijo, y tampoco creo en Espíritu Santo. Para que yo sea salvo, tengo que haber creído en Jesucristo, como el Hijo de Dios, y el Espíritu Santo es el que me enseña a mí las palabras y lo que el Señor tiene para mi vida. Porque no puedo decir, yo creo solo en el Espíritu Santo y no creo en el Padre y tampoco en el Hijo. Porque si niego al Padre y niego al Hijo, mucho menos el Espíritu Santo se va a acercar a mí. Si dice la palabra, el sello que usted y yo tenemos es el Espíritu Santo. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo, que es la promesa de Dios, que usted y yo somos hijos de Él. Por la promesa que Jesús les dijo, voy pues, pero no os dejaré huérfanos, os enviaré el Consolador. Él os enseñará, le dijo, y no tendréis necesidad de que nadie os enseñe, porque Él le dijo, os enseñará lo que yo quiero hablarles a vosotros. Por eso, hermano, es que nosotros debemos de darle gloria a Dios y estar, hermano, pero agradecidísimos de que no estamos en otro lugar, aleluya, donde se niegue al Hijo, donde se niegue al Espíritu Santo, porque muchos creen en Dios, en Jehová, pero no creen en el Hijo y tampoco creen en el Espíritu Santo. Porque dicen que el Espíritu Santo no es, ¿cómo le dijera? No es humano o no tiene una personalidad humana y ellos no creen en el Espíritu Santo por cuanto no es visible, sino es algo espiritual. Pero nosotros, que creemos en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros tenemos una vida completa en Cristo Jesús, aleluya. Nadie puede decir que permanece en el Padre, sino cree en el Hijo. Porque si el Hijo amado que el Padre envió a la tierra, no lo recibimos, ¿cómo podremos conocer al Padre si no le conocemos al Hijo? Y el que nos presentó al amor de Dios es el Hijo. Y cuando recibimos al Hijo, también al Padre recibimos y al Espíritu Santo, que como dijimos hace un momento, es la promesa que iba a venir para que nosotros no estuviésemos solos aquí en la tierra. Y el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia, el que nos dice esto está malo, esto está bien, esto tienes que hacerlo, esto no lo tienes que hacer, esto de esta manera no tienes que conducirte o de esta manera tienes que actuar. Es el Espíritu Santo, es la promesa que Jesús nos dio en aquel día que Él iba a ir al Padre. Pero no podemos nosotros decir que tenemos a Dios o tenemos al Padre si rechazamos al Hijo. Y mucho menos decir o hablar en contra del Espíritu Santo. Porque ¿se acuerda usted de lo que dijo Jesús acerca de esto? Dijo Jesús con estas palabras. Si alguno blasfemara en contra del Hijo o en contra del Padre, o será perdonado. Pero si alguno blasfemase en contra del Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Sino que será condenado. Por eso es de que el hombre y la mujer que aún no ha conocido de Dios, que aún no cree de Dios, no hable mal del Padre, no hable mal del Hijo, pero mucho menos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que está aquí en la tierra y es el que lo puede guiar a Dios. Si usted se recuerda, en una ocasión, dice que aquel hombre se llamaba Cornelio. Dice que Cornelio era un centurión temeroso. Pero un día tuvo una señal, tuvo un sueño, perdón, o una visión. Y en el sueño, el ángel le decía, tus oraciones y tus ofrendas y tus buenas acciones han llegado delante de Dios. Ahora pues le dijo, manda a tal lugar, a la casa de tal Julano, ahí se está quedando o está hospedando uno llamado Cefas o Pedro. Manda a llamarlo y él te dirá, ¿qué tienes que hacer? Y usted se recuerda toda la enseñanza. Sucedió que Pedro también estaba recostado en su cama y también tuvo un éxtasis o tuvo una visión. Y en la visión él miraba, dice la palabra, que él tenía hambre. Y él miraba animales de los cuales los judíos no podían comer, porque eran sucios. Pero el Señor le decía, Pedro, mata y come. Y Pedrito, como él es un hombre que nunca se queda sin decir lo que piensa, sino que actúa o dice lo que piensa. No como el hermano Iván, que yo me guardo de, yo nomás oigo, miro y callo. Pero Pedrito no, Pedrito le dijo, Señor, nunca he comido cosa inmunda, le dijo. Como tú dices, mata y come. Me imagino que miró puercos, miró liebres, ha habido puras cosas que ellos no podían comer. Pero el Señor le dijo, Pedro, lo que yo he limpiado no llames inmundo. Mire hermano, que preciosa esta porción de la palabra, porque allí entraba usted, allí entraba yo. Porque a partir de ese momento, a partir de ese día, Pedro entendió que el Evangelio no había sido únicamente para el judío, sino que para todas las naciones. Y se recordó la promesa que Dios le hizo a Abraham, que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que, déjame un aplauso al Señor, aleluya. Así de que hermano, así terminamos en esta hora. Voy a quedar un poquito corto. A mí siempre me gusta terminar antes. Pero vamos a leer un versículo más. Vamos a ir, mire, allí mismo al final. Vamos a ir al 28. Mire lo que dice allí donde estamos en el capítulo 2 y verso 28. Dice, mire, y ahora, hijitos, permanecer en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él, avergonzados. Si no sabéis que él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Póngase sobre sus pies, aleluya. Gracias, Señor, en esta hora, Padre. Aunque no soy digno, Señor glorioso, aunque soy pecador, Padre Santo, gracias le doy, Señor bendito, que usted me amó, Señor. Aunque nadie daba nada, Padre, aunque de niño, Señor glorioso, la gente, Señor glorioso, decía de mí que iba a ser un borracho, que iba a ser, Señor glorioso, un ladrón, Padre Santo. Aquí estoy, Señor, por su gracia, por su misericordia, porque usted, Padre bendito, para algo tenía guardada mi vida. Le doy gracias, Señor, y que podamos llegar hasta el final, Padre. Bendiga a este pueblo, bendiga a esas almas que un día, Padre Santo, van a venir a sus caminos. Bendiga a toda mi familia. Usted conoce, Padre bendito, de parte de mamá y de parte de papá. Y bendiga, Señor, a todos mis amigos, a todos aquellos que les amo, a todos aquellos que he conocido y que he compartido en algún momento de mi vida. Padre amado, gracias por esta bendita palabra. Amén y amén. Dios les bendiga. Cristo les ama. Quien vive, y a su nombre, gracias por la bendita y santa palabra que el hermano nos traje en esta hora. Fíjense que estaba meditando, el hermano habló sobre el anticristo, pero lo que el hermano predicó es algo cierto, porque la gente espera del anticristo, hay un personaje que va a venir a gobernar, pero aquí está diciendo también que el anticristo es todo aquello que se opone a la obra de Dios, es anticristo. ¿Cuánto lo creen? Miren que tremendo. Y a veces la gente no entiende, pero el anticristo es todo aquello también que está contra, porque también el otro que venga también está contra el evangelio. Entonces, toda persona que se pone al evangelio es el anticristo también. Y dice que tremendo. Entonces, uno analiza las palabras de Dios y dice, bueno, hermano, no entiende la razón, porque todo aquello que estorba para llevar el nombre de Jesucristo es un anticristo. Entonces, ¿qué tenemos que llamar al otro? Pues a decirlo de eso y saber de que toda aquella persona que no predica el evangelio como él, también es un anticristo porque está desviando a la palabra, ¿no es cierto? Porque nosotros, hermano, miren, hay que estar pendiente. Porque miren, la guerra como está también. ¿Y cuánto hay? Hay un montón de anticristos. Toda gente que está contra Israel. Solamente Cristo porque no quieren que ellos creen en Dios y ellos no quieren. Ellos quieren destruirlos. ¿Por qué? Porque el enemigo es lo que quiere destruir la obra de Dios. No quiere que nadie alabe a Dios. Ni nadie, no que todos estemos a favor de ellos. Pero gracias a Dios que nosotros seguimos en pie. Seguimos a la banda de Dios. Seguimos teniendo victoria en Cristo. Porque como dijo mi hermano, en Cristo hay victoria porque él vino aquí a redimirlos a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos sanos. Para que fuéramos libres de todo pecado. Para que Dios los llevara y estuviéramos más cerca de él. Entonces la única manera de tomar es todo aquel que viene a Cristo, él no lo desprecia. Dios no sigue esperando. Además que la gente viene a la gente, la gente no quiere nada con el Señor. ¿Por qué? Porque la gente no quiere dejar lo que le gusta hacer en el mundo. Pero Dios en esta noche les habla. Cada un anticristo que viene también más adelante. Y Dios va a venir, dice que va a venir por tres años y medio a poner paz en la tierra. Pero no, después viene la destrucción. Por eso nosotros tenemos que estar conscientes de que los tiempos avanzan. Yo siempre he dicho, oremos por el pueblo de Israel, por toda la gente, por los niños que nos sobran y todo. Pero eso de la guerra es difícil de tenerla porque ya está escrito en la palabra. Si no se cumple ese, pues entonces Dios queda mentiroso. Así que los tiempos van llegando al final. Los tiempos van cayendo, van llegando como la palabra bendita lo dice. El tiempo va llegando a lo que tiene que ir al final. Así que nosotros sigamos adelante y no desmayemos, sino que sigamos alabando al Señor en todo el tiempo. Mira pues, cómo está la gente muerta por aquí, en accidente. Pero la verdad es que Dios que nosotros nos estemos vivos. ¿Usted no cree que nos estemos vivos? Porque somos grandes héroes. No, porque Dios ha tenido misericordia a nosotros. Sí, amor. Y por algo nos han dejado. Algo tenemos que hacer para el Señor. No estamos aquí, casualidad. No, que algo Dios, para algo Dios nos han dejado. Para continuar la obra, para seguir, hacer muchas cosas. Yo siempre he dicho, donde quiera que nos encontremos, alabemos al Señor como yo, mi hermano. No importa. Usted alabe siempre. Que no va para allá, que va para allá. Cuando usted le quiere que esté, acuérdese. Que Cristo pronto viene y sigamos alabando. Esto es un acertivo morado por ser destruido. Gracias, Señor, en esta hora, bendito. Amo, gracias por tu bendita y santa palabra. Bendita, mi hermano, Señor, con esta palabra que trajo esta noche. Que los vienes van a alertarlos, Señor. Que los tiempos vienen difíciles. Que hay mucha gente engañadora. Hay muchos anticristos que andan camiando en la tierra, Padre. Pero gracias a Dios que nosotros hemos creído en su verdad, Señor. No hemos creído en la mentira, sino que hemos creído en una verdadera y santa palabra, Señor. Bendice mi hermano con una palabra. Bendice su familia, sus hijos y todo lo demás, Señor. Ayúdate también a él a que pueda perseverar firmemente. Gracias, Señor. Seguimos, Padre, pidiendo por todos nuestros hermanos que estén bien de salud, Señor. Sánchez, Padre. Le ganan ánimo y cargan fuerza, Señor. Le pedimos, Padre, porque usted es el único que puede dar ese ánimo total, Señor amado. Nuestra fuerza se acaba, Padre. Se termina. Pero usted con su fuerza permanecemos para siempre con usted, Señor. Porque usted es el único rey precioso, Padre, que ha venido a esta tierra. Vino a esta tierra para daros la salvación. Así que le pedimos sanas, los libros, los protejan, Señor. Y así como estuvimos esta noche en este culto, Padre bendito, estaremos también el domingo a las 3. Le pedimos, Padre. Ayúdanos, Padre. Y así como caminamos a nuestros hogares, defiéndonos, Padre, a cualquier accidente, a cualquier persona mala que venga a nosotros. Protejanos, Padre santo, a nuestros hijos, a nuestros niños, Padre. Ayúdanos, Padre. A todo el mundo, ayúdanos, Padre, que no estemos en plena, liberanos, Padre, Señor. Y que tengamos ese adviento para seguir llevando su palabra, bendito Rey. Gracias, bendito Rey, en esta hora le damos despedida. Amén. Amén, Dios les bendiga.